hola que tal amigos youtuberos aquí Jomeo NectosD trayéndoles un nuevo gameplay de la playstation 2 uno de los gameplays creo yo más grande y sale playstation 2 mal hecho todavía como siempre vamos a apretar x para para entrar a esto del nts fix no sé qué chingadera será pero ya vamos a darle este es un gameplay un juegazo de playstation 2 uno de los clásicos uno de los mejores valorados yo creo de playstation 2 el que no lo ha jugado no tiene infancia seguramente y seguramente tampoco le iba muy bien en algunas cosas pero vamos a ver vamos a ver ahí es el auto save vamos a verle que si todo playstation no dice que es el auto save si quiero que esté activado en a uno ya listo challenge everything no es chenegame eso del fifa y aceboard chenegame uy mira quién es ese negro ustedes ya saben vamos a ver vamos a ver qué juegazo será no pues el título ya está en el vídeo no pero a ver qué qué juegazo mira mira lo que hace dan el trajo ahí dan el trajo rompiendo un tubo este negro mira el chame que no se le tiene mira piche no es m**** esperando el tren ahí en el metro con buena gente miren miren lo ese puro collar santo negro no más 20 collares ese tiene hay el shampoo, mira las bitches damn nigga, damn nigga nigga, nigga motherfucker, nigga nigga, nigga nigga, nigga lo entiendes nigga, nigga motherfucker nigga, nigga nigga, nigga y pichy Snoop Dogg ahí y te lo vemos entonces señores y señores, a una de las cosas que creo que Youtube me va a decir no mames, te voy a cerrar el canal por la violencia por la sangre la violencia los golpes, el poder y el maltrato a las mujeres, no man entre mujeres, acá se pelea man la muerte, el gore Death Jump Fight for New York señores y señores, este juegazo es uno de los que si o si tiene uno que traer a su canal si es gamer realmente porque si no si no eres gamer mejor no subas nada puro Minecraft así que bueno señores y señores, vamos a empezar con el modo historia de este juegazo de Death Jump Fight for New York vamos a decirle para cortar el nombre Death Jump nada más, no? clásico Death Jump y nada, vamos entonces a la historia ah no, espérate, espérate espérate caucha vamos a, vamos a bajarle la música no voy a hacer que me metan copy después dicen no madafuck copyright nigga bitch vamos a ponerlo a 10 nomás está el auto 6 prendido está en la dificultad media suficiente con medio porque yo lo pasé en medio y ahora sí ahora sí nos vamos a la memoria vamos a crear un usuario nuevo vamos a poner obviamente el nombre Sasso de Nectose donde está la T acá está la T la O, la S la D y la E uff calzadito mira el nombre calzadito zappi le pongo y listo empezamos la historia con la siguiente cinemática y me quedo calladito para que escuchen si no saben inglés gg wellplay pero vamos a ver hasta que cargue no, ni AP carga ahí está uy Electronic Arts presenta Method Man Snoop Dog gente famosa, no? Stick Finger Red Man Ludacris son raperos creo Buda Rhymes Fat Joe Danny Trejo Lim King Carmen Electra Kimora Simmons Shauna Shauna si, si, si Omar Epps Ice T Henry Rollins WC oh Sobate Negro y Chris Yush como Dima Def Jam fight for New York y y no me acuerdo si tenía subtítulos no me acuerdo si tenia subtítulos Uy, se lo llevan al negro, se lo llevan al negro, otros negros se lo llevan al negro, un negro amenaza a otro, ajá, continúa El carro se vino de nada, no tengo ni idea de mirar al chico Solo intenta lo mejor de lo que se recuerda, vea un vistazo a los mugshots Ajá, va a ser un reconocimiento facial ahí, la chica es una dibujante creo, así bien pro A ver, ¿quién se parece, pues a mí, no? Porque, pues porque yo no sé, a quién me parezco, a ver Yo sé que soy pinche blanco, pero no tan blanco así como este pinche, pero... A ver, vamos a ir con este creo, a ver ¿Quieres crear tu propio pelero? Pues sí Ah, ¿no quieres crear tu propio pelero? Espérate, espérate, no, atrás A ver, no, eh, no, yo... A ver, mejor vamos a ponerlo desde cero, ¿no? Desde cero, claro, vamos a empezar desde cero, vamos a crear bien un personaje A ver, eh, peso, yo no sé por, por... Eso es talla, ¿no? Talla, peso, y bueno, talla, no sé cómo se mide en talla sinceramente ahí O sea, yo me sé por centímetros, ¿no? Pero... ¿Cuánto es 6-2? Eh... 5-7, esto es lo mínimo 6-2, 6-7 es lo máximo Vamos a ponerle 6-2, será por el estándar 250 libras en kilos Sinceramente, no lo sé, no, no tengo idea, ¿no? Nunca... Lo he puesto a pensar, esto es recontra, super, ultra, hiper, mega, gordo Triple XL, ¿qué falta? L, XL, XXXL, ¿no? Será L, pero no, a ver El peso, el peso variará en... Ah, sí, mira Ok, yo soy... Bueno, será 240 libras ¿Cuánto será? Yo peso, o sea, yo peso 70 kilos, creo Un poquito más, tal vez, 70 y tantos Yo mido unos 68, casi unos 70 O sea, mi peso está un poquito más de lo normal, pero bueno Eh... No sé cuánto será en libras, sinceramente, pero... Vamos a ponerle M, será, pero no tengo idea A ver... Ajá, mira ese rostrazo No, déjame subir No Ok Ah, estos son los colores, así ¡Ni, qué mato, fuck! Es una sombra, ahí No, pero no, yo me voy a poner más o menos blanco No soy blanco, blanco, así creo Bueno, sí A ver No, pues sí, soy medio blanco Y vamos a ir con ese A ver, el rostro El rostro, sí, mira, esta que yo no tengo quijada Partida, por ejemplo Pero sí, mi quijada es más simple Creo que como esta Me estoy viendo al espejo ahorita Creo que como esta Como esta Sí, sí, como esta A ver, vamos a ir con esta Los ojos Bueno, los ojos rasgados que tengo yo Así de chino, no mames El chino El color El color de mis ojos son Bueno, cafés Cafés claros, más o menos Algo así, por ahí Mis cejas Me estoy viendo al espejo Por si acaso Para que digan No, no pinche tramposo Mis cejas son De todo pinche enojado Tipocratos No mames Así no son mis cejas Estos planos A ver ¿Cuál se asemeja más? ¿Estas? Creo que estas O estas No, estas son muy Si dices no mames Parece de línea O estas Estas puede ir Puede ir Ya, vamos a ir con esta La nariz La nariz Mi nariz Mi nariz No sé cómo chingadas Mi nariz No mames ¿Qué es eso? A ver Ah, la r El alcapón No, no No, no No, mentira El alcapón No, respeto Creo que vamos por la primera La boca no mames Así todo bembo Así Ni el negro Tiene esta boca No, no Mi boca es algo así Es más o menos así Creo yo Aunque la cara No me está gustando Las orejas Las orejas Bueno Me están tapando Por los audífonos Pero Vamos a ponerle De picoro No, no mames De picoro Te imagina De tipo duende Vamos a ponerle La cuatro A ver Pelo Acá hay diferentes tipos De pelo Mi pelo siempre Yo me peino para atrás O sea Sería este Más o menos El parecido Sí, vamos a poner este Barba Yo por ejemplo Me está creciendo O sea Desde la patilla Hasta abajo Algo así 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 me está creciendo Bueno No tengo tanto bigote Pero seguramente Me va a crecer así Mi color de pelo Es negro Bueno Medio café Tal vez No Vamos a ponerle así Porque se ve mejor Y vamos a ver Cómo se ve en 3D Tal vez No sé O no Me lo muestra aún No Pues Pues Está muy chino Bueno Ya vamos a darle 10 minutos De 10 minutos A ver La voz Dice Cirula Y listo Ya 10 minutos Ahí pueden adelantar La primera parte La primera parte va a durar Media hora Yo creo Así que normal Si seguramente Ya han adelantado Toda la creación De mi personaje ¿No? Seguro Míralo Míralo Está jugando GTA V Está jugando Death Jam ¿Qué pedo con mi personaje? ¿Qué pedo con mi personaje? ¿Quién es? Soy bien chino No te metas con un asiático Pico pinche negro Y esa es mi buff Muy bien, que podemos elegir acá Cinco tipos de diferentes artes marciales Kickboxing, agarrando Street Fighter, Art of Martial Arts Wrestling Y su misión Bueno, yo me meto siempre más a Martial Arts Porque es más chévere O sea, tienes más... Ataques También Street Fighter tienes Pero son más duros Más lentos Vamos a Martial Arts Si Listo Artes marciales Pinchiboku Y no... A ver... Cargando Lo bueno es que entre este juego perfecto En mi... Acá en mi computadora Caracho Muy bien, muy bien Lo estoy traiendo en 1080 Por si acaso, si no se han dado cuenta Está en 1080 Oh shit, oh shit Ya, con cuadrado, con triángulo L1 Que es esto, L1 Muy bien Y hice un cortesazo Porque no pensé que se me iba a cerrar pinche el juego O bueno, el emulador No el juego Y estaba diciendo Me entra bien el pinche el juego Y se cierra de lana Vaya, vaya lógica, ¿no? Vamos a elegir otra vez, ¿no? Martial Arts Y creé el personaje de nuevo desde cero Otra vez Porque me mandó desde el reinicio todito desde cero Era fácil de crearlo No es nada complicado Porque simplemente me acordé de donde di cada paso Y bueno, vamos a ver ahora si este es el entrenamiento Y espero que acá no se me cierre otra vez Vamos a agarrarlo Ven DMB Ven acá Ven acá Ahora si Ahora si no se me cierre Miércoles Ven acá Ven acá Ven acá . effects ¿Estás pagado por estar aquí? Yo no quiero decir que yo no puedo hacer nada I just wanted to run It had to be closed Before recording I can see too much scrapes in your time Whatever, whatever, man Sparring ain't shit Ten to one is biscuit knocked out in the real fight There's only one way to find out Buy yourself some new gear If you're gonna run with this crew You better look the part You think you can handle that? I'm going to buy you me dieron mi apartamento dicen que es más o menos más grande que mi cuarto es el apartamento dices que tienes unos voicemail en voz, a ver, entonces para leer, que dice me ha dicho que ponga tu trasero a trabajar en unos circuitos que te enseñe nuevos movimientos nuevos estilos que te ayude, tus skills, así que ya sabes habla conmigo y bueno este es el mapa, tenemos los mensajes, tenemos el guardarropas, las opciones, los trofeos y la salida para salir del juego, pero no vamos a salir nosotros aún así que vamos a ir al guardarropa, esta es la ropa que tenemos, por el momento creo que no tenemos nada, aparte de sacarnos, removerlo vamos a retroceder nomás, vamos al mapa, en el mapa tenemos, o sea acá bueno para empezar a pelear y aparte si vamos al distrito de compras podemos comprar ropa, podemos ejercitarnos, podemos cambiar nuestro estilo de barba y de pelo pintarnos también creo, estos son tatuajes y estos son collares, hay una joyería, vamos a la tienda de ropa que es lo principal creo yo del personaje que es lo que más uno se viste, tenemos mil dólares para comprar, bueno vamos a ver, hay diferentes tipos de ropa por ejemplo ok ok ok, no, esta no, vamos a ver, hay que ver exactamente que es lo que queremos comprar, yo por ejemplo creo que le compré esa vez esta si pero esta sin polo wey que pedo, cerrado ahí estaba con polito, claro, 135 dólares, zapi a ver, jeans, pants, vamos a ponerle, a mi me gusta usar buzo por ejemplo, en la vida real me gusta usar buzo, karate pants no, 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 baggy track pants, a ver que es eso yo por ejemplo uso buzo negro, me gusta usar buzo negro ya, tengo buzo negro, zapatos, yo uso por ejemplo, zapatillas, zapatillas de parkour, bueno por ejemplo esta de abajo es tipo de parkour y sería, bueno, yo tengo, yo tengo negras, vamos a usar negras si, vamos a comprar negras, accesorios, la cabeza, bandanas, gorros, viseras, sombreritos, gorritos de todo tipo no uso tanto gorro, en los brazos, puede ser esto, ah pero me quita dice la chaqueta, no, ok no guantes, puedo usar este tipo de guantes, yo usaba guantes, me acuerdo cuando empecé el parkour pero después vi que no valía la pena ah, pues, vamos a usar esto, se vean si, puede ser, azules, tal vez tal vez, vamos a ver si, le queda bien azules, están mucho mejor eh, que más accesorios, guantes, que es esto ah, lentes, yo uso lentes, vamos a ponerle lentes mis lentes son así, más o menos como estos de acá arriba a ver, como este tal vez yo, I saw a bunch of these mmm, si bueno, son transparentes de plata bueno, mis lentes son negros en realidad a ver, tal vez el, uno anterior tintados oscuros, ah, estos son oscuros lentes oscuros ah, no, pero todos estos son dorados ehh, no, no, no ya, ya, ya entendi y, estos son tintados y, que se refiere con tintados no entiendo a ver es bueno siempre a verificar, no, de que va a todas las cosas Dark bueno, puede ser ese, ¿eh? ah, ya, ese es el tinte bueno, ya, sí, vamos a comprar y, creo que es suficiente Ahora vamos a ir, yo creo Ah, creo que se puede comprar acá Con dinero también Los movimientos, ¿no? Me hubiera comprado mejor movimiento A ver, ah, tengo 100 puntos Puedo entrenar los puntos en estas cosas Puedo aprender estilos Me cuestan 2500 puntos Para aprender un estilo nuevo Aprender movimientos nuevos Que son los movimientos especiales Podemos verlos preview apretando círculo Chotiras, míralo, míralo Pobrecito, pobrecito Toma, a su madre Bueno, vamos a ir viendo eso poco a poco Asignar movimientos Solo tenemos uno que se llama el arte del dolor Así que vamos a entrenar habilidades, yo creo Y sería fuerza superior, inferior Brazos, piernas, velocidad, resistencia Y la vida Yo creo que la vida Los 100 puntos que tenemos Sí, porque la vida es necesaria siempre acá Y listo, ahora sí, ahora sí Para empezar Vamos a empezar con la primera pelea Que es contra Trick Pinche negro Trick A ver, ¿qué tal? Me va Néstor, de míralo Míralo, esa cara de bandolero Míralo Míralo No, no puedo Míralo Te romperé en dos, hermano ¡Dim, néstor! Me va a partir en dos De ese pinche negro No, negro Lo malo es que no me hace el contraataque Toma, negro Toma, negro Nada, negro Ahí, vaya No, suelta Suelta Ven acá Ven acá No No me sé aún los contraataques Tengo que ir aprendiendo todas esas cosas Ajá Cuando esté cerca de la multitud Aprete el triángulo cuadrado Para que te dé un arma Ah, ok Ahora sí Toma Eso Clavada, eh Au Au Ah 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 Suelta Pinche negro Pendejo Oye Eso Lánzalo para acá Toma, bracito Le doy la cabeza Parece negro Uy, ya tengo el Blaze Au Espérate Au Espérate, espérate Que no se me voy a A pasar Ven acá Vaya 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 Me sacó el Kaioken Toma El arte del dolor Knockout Si es que tiene en roja Ya se murió Uy Sigue vivo No seas malo Vaya Vaya No No Oh Oh Nicky Oh Shit Nicky No Hasta que me va a sacar la mierda Eso es Quiero mandarlo contra el poste No 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 Primera pelea Ya me sacaron la mierda No No Rematch Esto se considera un rematch ¿Cómo va a perder en la primera pelea? No puedo creerlo Nunca me había pasado Nunca me había pasado Pero bueno Me estoy acordando recién también los controles Toma negro Toma negro Oh La cara no negro Que tengo lentes No No Lo malo que no me No me sé cómo Desviar Los ataques Si me agarra No me acuerdo cómo es Ajá Ahí ahí Más o menos Es justo cuando me quieren agarrar Eso negro Oh Ah ¿Cómo miércoles esquivo acá? No Suelta Suelta Au Demonio Pichinero Au Ahora negro Au Na Vaya negro Voy contra el parlante Eso es Aparece Eso es Eso Aparece Toma ahí Uy Ah Maldita Sé contigo Miércoles Cayo Cayo Que Te he hecho tiras Ya Pero te va a sacar La miércoles Au Au Oye Como en el aire me ganó Ven acá Ven acá Ahora sí Toma 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 Venganza Compadre Alá El arte del dolor Compadre Soy Y shusha Ahora sí le gané Me dieron 1550 dólares Ah su madre soy millonario ahora 150 puntos El peleador El peleador trick Blazing moose Kidney Kidney Stones Ok Hemos desbloqueado ahí un nuevo truco Un nuevo movimiento especial Y al personaje que se llama trick Y bueno Vamos a ver una pelea más Aún tenemos tiempo para una pelea más Yo creo Si es que no me demora A ver Vamos a verlos Ah su madre Tengo diferentes Ajá Zappi Así es Dice que estoy yendo muy bien Zappi Dice que hemos aprendido unas cositas Luz a Cris I don't know what kind of challenge G-Miles thinks he sees in you But you better step up No time for losers in this crew Ok Dice que me ponga Que entrene bien Que nada de perder Ni nada Ajá No le entendí nada A ese pinche güey El hombre de nieve Bueno Vamos a una pelea más Yo creo A ver Que tal va Foundation Vamos contra Barbie ¿BQ o contra Que es este? Ni siquiera entiendo el nombre O contra Barbie O será ¿BQ? Barbie Jajaja Mira ese nectod Míralo Contra Barbie Claro Pichinero Barbie Que dice muy dulce ¿No? Dulce la sangre Pichinero No sé que es chingada Estoy hablando Pero ya A ver Espero que no Me saquen la mugre Como en la anterior No worry I'll make this No worry I'll make this quick Come on bitch Stips El pinche negro ¿Te pasó? Te pasa negro Mira A mí no me haces El bitch Bitch Au No Se te suelta negro No Está mal Suelta negro No mal Eso es lo que me quería hacer Hace rato Ya Oye No Au Oye Mi pinche rostro Cuchatumida Eso mío Ahora sí Ahora sí Te fregaba Cuchatumida Au Ah Déjame No No Toma Paten el hocico No Suelta Cuenta Oh shit Oh shit Au Tachijo de fruta Ven acá Ven acá Ven acá negro Toma Oh Paten la cara Uy Me empujó No mames Me empujó Tamari No mames Pinchine Suelta 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 Carácter Me equivoqué Botanes No sé por qué Me estoy equivocando Pinchine Hijo de fruta Toma Au Eso Eso es Ya Ya te fregaste Negro Mira Duro contra el muro Ahí te fuiste Toma Ni siquiera Tuve que ser mi especial Para matarte Puto Ja ja Lo que hay Pobre sí Chote 460 dólares Nada más No man No han apostado mucho Por mí Me animo Muy bien Hemos ganado Nuevos movimientos Un nuevo personaje Voy a tomar Gaseosita Ve que tengo acá Ay que rico No mames Bueno tenemos más emails Rollins Ah ya dice que vaya al gimnasio Y dice el negro Hola niño Me recuerdas Soy un negro Si te recuerdo Eres un negro Muy bien Pinchine Pero yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Esta primera introducción De Def Jam Fight for New York Recuerden que le voy a chicar el nombre En los siguientes episodios Def Jam Nada más voy a decir Y nada Espero que les haya gustado Denle like Comenten Suscríbanse Compartan el video Y recuerden Si desean más Si desean más Póngame ahí en los comentarios Deseo más Más niggas Motherfucking niggas Y me ponen eso Y entonces yo continúo con la serie Y ya saben como es Así que nada Nos vemos en el próximo video amigos Chau chau